Música Chicos, bienvenidos a este video de nuestro tema 3. El día de hoy traigo a un nuevo estudiante, les presento a Michael. Él va a estar haciéndome preguntas acerca del tema de la legislación. Hoy vamos a ver dos resoluciones del tema de seguridad industrial y salud en el trabajo. ¿Listo? Bienvenido Michael. La primera es la resolución 11.11 del 2017. ¿De qué nos habla la resolución 11.11 del 2017? Es acerca de los estándares mínimos que deben tener nuestros empleadores y nuestros contratantes para nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí habla de todo lo que las empresas deben tener. Es importante que ustedes como empresa tengan a una persona que tenga el perfil para manejar el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hacían antes las personas? Contrataban a un perfil parecido y era el que les llevaba todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Con esta resolución ya no es así. Con esta resolución tienen que contratar a una persona idónea que tenga licencia de seguridad y salud en el trabajo y además las 50 horas del SENA que nos piden. Tú puedes entrar al SENA Sofía Plus y ahí vas a encontrar todo el tema del curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo. Ahí te lo explican muy bien y te dan el certificado y demás. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, de acuerdo a la resolución 11, 11 de este año, del año anterior, digamos, si yo tengo una empresa pequeña, digamos, no sé, 8 personas, ¿debo contratar una o varias personas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces, te aclaro y les aclaro a todos ustedes. En esta resolución hacemos diferencia de empresas pequeñas y empresas grandes. Si tu empresa tiene menos de 10 personas, lo que vas a hacer es que vas a tener un vigía, vigía ocupacional. Es una sola persona que te va a colaborar en todo el tema. Claro, o sea, ellos van a colaborar en hacer todo el sistema y demás y va a ser el que va a estar pendiente. Pero no se olviden que la seguridad industrial es responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? Él va a ser como el encargado, el que va a estar pendiente y demás. Si nosotros ya tenemos una empresa de más de 10 personas, vamos a tener la necesidad de tener un grupo que se llama el COPAS, ¿listo? El COPAS, entonces, es todo un equipo que nos maneja el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Otra pregunta, digamos, de esas personas del COPAS, ¿necesariamente también tienen que tener el perfil de la persona que tú le escribes en la resolución o no necesariamente? No, solo una persona que es quien nos implementa y nos desarrolla todo el sistema, ¿sí? Las demás personas del COPAS son personas que te van a ayudar a ti a llevar a cabo ese sistema. Por ejemplo, estamos en el área de, en una empresa de producción de alimentos, ¿sí? Es una empresa grande, tenemos todo un COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿listo? Tenemos la persona líder, que es la de seguridad y salud en el trabajo, la coordinadora o lo que sea, y el COPAS se conforma por personas, tanto del empleador, ¿sí? Como jefes y demás, como empleados de operarios, debe haber la misma cantidad de personas, ¿sí? Para que en caso de un problema, de una investigación, de un accidente y demás, tengamos opinión de ambas, de ambas partes. ¿Y el número de especiales concordante con el número total de los empleados de los empleados de los empleados? Pues, la empresa es ya libre de definir cuántas personas van en el COPAS. Claro que si es una empresa muy grande, pues, debes aumentar el nivel de COPAS. La idea, ¿qué es? Que ustedes, como empleadores, garanticen que todo su proceso de gestión industrial abarque cada una de sus áreas, ¿sí? No dejen nada por fuera, porque la seguridad industrial es bastante importante para todos. ¿Te quedó clara la resolución, no sé, ¿on sí? Sí, por favor. Michael, muchas gracias por acompañarnos en este tema y ya vamos a hablar luego de la resolución 1401. ¡Gracias!